Estas son las mañanitas que cantaba el regadito, hoy por siempre Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, el día de hoy aquí estoy lavando un pollito, hoy voy a festejar el cumpleaños de mi hijo Nico, entonces yo estoy muy feliz porque él ya cumple nueve años el día de hoy, entonces voy a preparar unos ricos tamalitos ya que a él le encantan los tamales, entonces voy a preparar tamales de verde y un poco de mole, pero ahorita primero lo que voy a hacer es poner mi pollo a cocer, entonces ustedes que me han visto mis videos han visto como ha crecido, entonces hoy los invito a que nos acompañen al final del video para que vean cómo vamos a festejar el cumpleaños de Nico. Bueno amigos, aquí ya terminé de lavar este pollo, que es el pollo que voy a ocupar para mis tamales, un saludo a todos ustedes, entonces hoy voy a celebrar el cumpleaños nueve de mi hijo Nico, entonces la verdad yo estoy bien contenta porque mi hija ya cumple nueve años, entonces lo primero que voy a hacer es poner a cocer el pollo, pero que voy a, pues los ingredientes que le voy a dar el sabor al pollo es este cebolla, ajo, este laurel, clavo y un poco de pimienta, aquí está la sal, tengo mi cazuela, donde voy a poner a cocer el pollo. Entonces para mi pollo voy a ocupar la mitad de la cebolla, ya en la mitad voy a ocuparlo para mi salsita verde, esto aquí ya le voy a dar sabor al pollo, recuerden que la sal es el gusto de cada quien, entonces lo que voy a ocupar para la salsa, pues aquí tengo mi tomate verde, chile, este es chile de árbol, y este para mi ingrediente cebolla y ajo, aquí le voy a poner un poco de cilantro, también a mi salsita, aquí tengo sal, y ya este desde ayer también fui a buscar hojas de plátano, y voy a ocupar con mi totomoslo, entonces es este, la verdad aquí está lloviendo muy fuerte ahorita, entonces por eso ya coné una hiel, y ya estaba un poco menos la lluvia, aproveché hasta a salir para traer las hojas. Entonces ahorita que esté el pollo voy a poner a cocer el tomate para la salsa. Entonces aquí ya casi está el pollo, ya se voy a aprovechar también, a un ladito voy a poner el tomate, para avanzar más rápido, entonces le voy a poner este ajo, cebolla, y los chiles, entonces en lo que esté todo esto voy a este, voy a este, lavarme mis tamales y a preparar la masa. Y entonces también aquí este, el día de hoy me acompaña mi mamá, usted ya apenas llegó y este que me va a apoyar este, a preparar los tamales. Antes de ir a estar limpiando masajos también es para preparar la salsita. Abuelita, mi amor. ¿Quién cumpleaños es hoy? ¿Quién? ¿Yo? ¿Sí? ¿Cuántos años? ¿No? Nueve. ¿Ve? Sí. ¿Cómo? Aquí también ya tengo el mis tamales, pues aquí, nosotros aquí podemos poner un día antes el mis tamales, para mis tamales o para la tortilla. ¿Qué pasa? Entonces ahorita voy a salir allá afuera a lavar el mis tamales. Lo voy a moler en el moleno, ya para sacar la masa. ¡No! ¡No! z ¡Gracias! Mi mamá me está apoyando para chocar el pollo Yo aquí ya estoy preparando el mole Igual yo ahorita voy a preparar la salsita Salsita verde para los tamales Ahorita también vamos a preparar la masa Ya para hacer los tamales Mi mamá aquí está cortando las hojas En lo que preparo la salsa ¿Se olaje y el hacer? ¿Se olaje, no? ¿Cállate? ¿Se olaje y el hacer? ¿Se olaje y el hacer? ¿Ladie, no? ¿Cómo? ¿The se ojo como... Entonces dice a mi mamá que las dos echaban bien buenas, porque fuimos antes, porque cuando viene la lluvia y el aire se empiezan a romper. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Entonces yo hago las amalditas de esta forma, entonces agarro una bolita de masa y se lo pongo a la hoja. Entonces ya después le pongo a poner el mole, igual mi mamá ya está preparando el de verde. Así es como queda el de verde y se lo pongo a la hoja y se lo pongo a la hoja y se lo pongo a la hoja. Sí, sí. Sí. Y tú que le voy a la hoja y se lo pongo a la hoja y se lo pongo a la hoja. No, 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 no. Bueno amigos, entonces aquí ya se vino mi cuñada Sara también apoyando en los tamales. Entonces lo que ella se está apoyando en los tamales, yo, como ahorita está lloviendo muy fuerte, entonces yo voy a preparar un acerico de maicena para tomar con los tamales. Voy a preparar el atole, así que voy a vaciar la leche. En esta agua voy a disolver la maicena y luego a agregárselo a la leche. Entonces ya esto lo voy a mover, también le voy a poner un poco de canela y así de azúcar. Ahora se lo agrego a la leche. Entonces aquí lo voy a dejar hasta que hierva. Ahora lo voy a estar moviendo para que no se peguen. También conforme se está hirviendo, también se va despejando la colita. Bien, aprovecho ya ponerle la canela porque ya agarra el sabor. Voy a ponerle la leche. Así acomodo mis tamales Abajo puse las de verde Ya encima los voy a poner las de mole Ya puse la olla en el fuego Aquí también me sobraron unas hojitas Los voy a poner encima de los tamales Y también ahorita le voy a poner la tapa Voy a esperar una hora para que mis tamales estén Le va a dar un abrazo Le va a dar una abrazo abuelito Le va a dar una abrazo Feliz cumpleaños Y ya llegaron mis invitados Ahora sí ya vamos a servir Aquí mi cuñada Sara me va a apoyar ¿Qué? ¿Qué es lo único? Es el tejado. Es el tejado. Bueno amigos, pues aquí me acompaña mi esposo, pues como saben, él está desde detrás de cámara, entonces pues aquí entre los dos festejamos el cumpleaños de Nico. Bueno amigos, la verdad gracias por estar aquí en este video con nosotros, pero la verdad pues estamos a nuestro hijo Nico, entonces ahí afuera están todos los invitados conmigo, pues yo no lo había presentado durante el video, pero pues yo estaba grabando a Catalina, a mi esposa, igual a Nico, entonces estábamos allá afuera jugando también mientras. Ayer ayudó a Sara, la esposa de mi niño, su hermano de Catalina, entonces ella fue la que ayudó en preparación de los alimentos, con la mamá de Catalina, o sea mi suegra. Y también mis papás apoyaron con el pastelito, ellos fueron los que pusieron el pastel, ahorita lo vamos a demostrar también. Y bueno, un pequeño postre de gelatina, yo creo que me preparó mi esposa, un atolito. Bueno amigos, pues ya yo también voy a llevarme mis tamalitos para ir a acompañar a la familia de la mezcla. Bueno, pues aquí voy a llevar el atolito y los tamalitos. Bueno, pues ya está listo. Bueno, pues ya está listo. Bueno, entonces amigos, pues este, como les mencionábamos, aquí está el pastelito que los abuelos de Nico, mi mamá y mi papá, este, le encargaron a Nico. Entonces aquí le vamos a poner una velita, le vamos a poner y tú le soplas, mi hijo. Aquí es la velita de 9 años, entonces lo voy a colocar. Esperemos, esperemos que él lo pueda apagar. Vamos a prenderlo primero. Espérate que prende. Está emocionado. Está emocionado. Lo vas a soplar fuerte. ¿Sale? ¿Sí pones? ¿Sí? A ver, quiero ver. No. Una, dos, tres. ¡Eso, bravo! Felicidades, papá. Felicidades, papá. Bueno amigos, este, pues no me queda nada más que agradecerles. Aquí estamos celebrando un año más de vida de mi hijo, ya cumplió nueve añitos. Pues la verdad ya han visto cómo ha crecido Nico, cómo ha ido desarrollándose, se confunde, ha crecido, bueno, conforme va pasando el tiempo, él va creciendo. Entonces pues ya ha crecido bastante, ustedes lo han visto. Pues gracias por seguir a mi esposa y pues también festejar con nosotros el cumpleaños de Nico. Él es Eric Nicolás Marín García, es el nombre completo de Nico. ¡No, no! ¡Ay! ¿Qué eres padre? ¡Ay! ¿Ya lo quieres partir? Entonces ya mi hijo quiere partir el pastel, entonces este, su pastel dice feliz cumpleaños Nico, eres un ángel en nuestras vidas. En nuestras vidas, en la familia de todo. Bueno, en todas las familias, en todas las familias, en todas las familias, en todas las familias. ¡Té! Dale pues, una, dos, abuela, en tres, creo que mejor mi mamá y... ¡Té! Ábrele, ahorita abuelita te va a ayudar. ¿A ver? ¿Sí? ¡Sí! A ver, ahí... ¡No! ¡Bé! Sí. Mira, ahora ya. ¡No! ¿Qué será, abuelo? A ver, Pati. Ah, bueno, pero así, mira. ¡Ah! ¡Mamá! ¡Mamá! A ver, a ver, ya. ¡ hypス? ¡Mamá! ¡Oh amé, mamá! ¡A ver, ya! ¡Ay, mamá! ¡Ya, ay, mamá! ¡Glorio! ¡A ver, papá, mamá! ¡La verdad fruta! ¡Hay la otra! ¡Hay la otra! ¡Hay la otra! ¡Ah! ¡Ah, ay! ¿Qué va a tu señor? ¡Ay! ¡Ay, de rosa! Gracias amigos, nos encontramos aquí en la casa de mi hijo Víctor, lo estamos acompañando hoy, este bonito tarde, es que hoy es el cumpleaños de Nico, mi tocayo Nico, hoy se encuentran mis compadres, la mamá de Cata, y gracias Cata por tus tamales, estuvieron muy ricos, y pues no me queda más que agradecer a todos que nos hayan acompañado por este día, aquí Nico, que pasen un feliz día, y esperemos en Dios que todo cambie para ti en este año, gracias. Gracias, le doy las gracias a ustedes, donde quiera que se encuentren, estamos agradecidas con ustedes, ya que nosotros estamos aquí, un hijo nos invitó, estamos aquí celebrando a Nico, que aquí es un niño, un angelito que, este, pues ahora sí que Dios le dé más fuerza, más vida, y para el siguiente año, y que Dios los bendiga a ustedes igual. Bueno, primero que nada, pues quiero agradecer a Víctor y a Catalina por esta invitación, ya que Nico, pues hoy cumple nueve años, igual pues les deseo muchas felicidades, igual que Dios los siga bendiciendo, igual los tamales se ven muy ricos. Gracias. Pues igual a todos los que nos acompañan en esta tarde, igual les agradezco mucho, y bueno ya, como ustedes saben, pues en el canal de Catalina, pues han salido sus papás, en este caso pues yo igual, pues aquí vamos a disfrutar lo que es el pastel, ya te acabamos de comer los tamales, igual muchas felicidades Nico, pues igual que siga cumpliendo más años, que Dios le dé más vida. Pues yo igual, de igual manera, pues igual le agradezco a mi cuñada, tus tamales estuvieron muy ricos, y muchas gracias por invitarme, igual a mi hermano, que es el que está grabando, igual te agradezco por haberme invitado. Y Nico, felicidades, ahorita pues él igual no, no, no se entiende muy bien, pero pues ya, estuvimos aquí con él, el día de hoy, el día cumplió nueve añitos, y pues igual les agradecemos mucho por el apoyo que le han brindado a mi cuñada y a esta familia. Pues gracias a todos, bendiciones. Le agradezco a Cata, que es mi cuñada también, que este, me invitó y estuvo bien rico su, los tamales, y este, muchas gracias y feliz cumpleaños Nico, que Dios te bendiga y que te dé más vida, salud. Gracias. 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 Gracias, Sara. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme el día de hoy a festejar el cumpleaños de mi hijo Nico. Pues para mí es una bendición tener a mi hijo, pues la verdad yo lo amo muchísimo. Entonces igual, de igual manera, este, agradezco a todos ustedes por apoyarme. Muchísimas gracias. Espero que me sigan apoyando. Dios bendiga a todos ustedes. Igual, este, de esta manera, pues ya que dice mi nuera, pues sí, todos lo queremos mucho, lo amamos. Y gracias, este, a mis compadres que, este, que nos acompañaron por el día de hoy, ni, ni todos, este, toda esta familia, pues ni la nuera de mi compadre, pues igual, este, su cuñado de mi hijo. Estamos muy agradecidos con ellos porque siempre, este, estamos unidos con la familia aquí. Todos, todos, todos nosotros, este, somos muy organizados en esta familia. Pues muchísimas gracias, que Dios los bendiga a todos. Bueno, amigos, hasta luego. Fíjense. Gracias.